A la equipita locura, pegadito a la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés. A la equipita locura, pegadito a la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés. ¡La chorida! ¡El duque DJ no era su suave, pero que... ¡Ginny! A la equipita locura, pegadito a la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés. A la equipita locura, pegadito a la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés. Soy el loco que a ti te mata, yo bailando tu esborracha, desde cuatro días y noches, y te llevo de madrugada. ¡Cómo te encanta mi locura! ¡Soy esto el que no me escumura! ¡Y la recotorra de la oscura! ¡Eo! Sin drama ni amargura. Sé que tú lo tienes todo, pero el mismo de loco quiere también poco. ¡Eso lo desea el otro día moro! ¡Un poco de cordón con morena! ¡Soy el ladrón que tu noche trae! ¡Oye, oye, oye! Ladrón que conoce tu pañal, desahogo de tus sentimientos. ¡Oye! Mi locura es tu mejor momento, quitita locura. ¡Venga ahí toda la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés! ¡Palequita locura! ¡Venga ahí toda la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés! ¡Eo! ¡Dame vueltas, marrabo en las pistas! ¡Sue la tocación favorita, un trago en las manos DJ Allen! ¡Apaga las luces! ¡Palequita locura! ¡Venga ahí toda la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés! ¡Palequita locura! ¡Nueva era! ¡Dijay Juera! ¡Palequita locura! ¡Venga ahí toda la pared, cotorreándose al oído y recotándose al revés! ¡Vamos, el coco! ¡Vamos, el coco! ¡Rá! ¡El patrú! ¡El patrú! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El patrú! ¡Ratatatatata! ¡Eh, eh, eh! ¡El patrú! ¡Epa-tú! ¡El patrú! ¡Nueva! ¡Saludos para Actually! ¡El patrú! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Vamos pa' la esquina, vamo' a gozar, que pa' la esquina mami, vamo' a mangar. Vamo' pa' la esquina, vamo' a gozar, que pa' la esquina mami, vamo' a gozar, que pa' la esquina mami mayat Suena tocando un favorito, trago en la mano, apagaron las luces, empujándote pa' liquidito. Pinta locura, pegadito en la pared. Estorreando hasta el oído y recotao desde el revés. Pinta locura, pegadito a la pared. Estorreando hasta el oído y recotao desde el revés. ¡Sácalo! ¡Quítamelo de un lado! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡El pato! ¡El pato! ¡No te gana! ¡El pato! ¡No te pasas, palito! ¡No te traigo, palomo! ¡Il! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡Eatón! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! Gracias.